Mi corazón lleva tiempo siguiendo al tuyo Y tú ni cuenta te das No me das ni una señal Dicen que no sientes nada, que ya no crees Que haya una posibilidad De que encuentres a tu otra mitad Y yo, sentado en esta banca Pa' debutar y ganarme tu mirada Mi corazón hace tic-tac Cuando te veo pasar Y tú ni cuenta te das Que me pones a temblar Mi corazón hace tic-tac Cuando te veo pasar Y tú ni cuenta te das Que me pones a temblar Quiero ser el colchón de tus caídas La visita favorita Lo que tú tanto pedías Pero yo, sentado en esta banca Pa' debutar y ganarme tu mirada Mi corazón hace tic-tac Cuando te veo pasar Y tú ni cuenta te das Y tú ni cuenta te das Que me pones a temblar Mi corazón hace tic-tac Cuando te veo pasar Y tú ni cuenta te das Que me pones a temblar Y yo, sentado en esta banca Pa' debutar y ganarme tu mirada Pero yo, sentado en esta banca Pa' debutar y ganarme tu mirada Cuando te veo pasar Y yo, sentado en esta banca Mi corazón hace tic-tac Pero yo, sentado en esta banca Y yo, sentado en esta banca Aparece